Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y estas son las efemérides para el 4 de septiembre aquí en el PBO Digital. Un día como hoy se crea el departamento de San Martín. San Martín fue creada el 4 de septiembre del año 1906. Les cuento un poco de la historia. Es uno de los 24 departamentos que junto con la provincia constitucional de Cayo forma la República de Perú. Su capital es Moyo Bamba y su ciudad más poblada, Tarapoto. Estuvo ubicada en el centro oeste del país, limitando al norte con Amazonas, al norte y este con Loreto, al sur con Huánuco y al oeste con La Libertad. En la fecha del 4 de septiembre de 1906 se recuerdan a los gestores de esta creación, los senadores Joaquín Capello y Juan M. Loli, cuya propuesta con sólidos argumentos ante la Cámara Alta del Congreso recibió la opinión favorable para esta creación en la sala de sesiones del Congreso de la República. El topónimo San Martín fue escogido en honor al libertador de Perú, don José de San Martín, cuyo nombre se eterniza en la historia como reconocimiento a su colosal lucha por la libertad de los pueblos de América del Sur del yugo español. Y un día como hoy, Simón Bolívar abandona el Perú. Esto pasó en el año 1826. Luego de que fracasara su intento de hacerse presidente vitalicio con una constitución vitalicia, finalmente Simón Bolívar dice chao. El libertador Simón Bolívar abandona el Perú dejando un consejo de gobierno, cuya misión era lograr la vigencia de una constitución que le diera el mando vitalicio. No se logró. La constitución sobre duró cuatro meses y por eso ya Bolívar jamás regresó al Perú. La constitución vitalicia, sin embargo, no solo se repudió en el Perú, sino también en Chile, Argentina y la Gran Colombia. Venezuela, con el guerrillero Páez, proclamó su autonomía. En Colombia, Santander proclamaba una nueva constitución. Y en el mes de agosto de 1826 llegaron a Lima noticias alarmantes de los sucesos que estaban ocurriendo en la Gran Colombia. De allí que Bolívar se apresuró a abandonar el Perú. La sociedad limeña y sobre todo las damas le pidieron que permaneciera un tiempo más. En el Perú, a lo que accedió finalmente, él se fue del país y nunca más volvió. El COVID-19 ha cambiado al mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Lane Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar, apunta, www, suben a sanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. ¡Gracias! 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 Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy 4 de septiembre. Un día como hoy nace Google, el buscador más importante de la historia del Internet. Fundado un día como hoy, les cuento. Los estadounidenses Larry Page y Sergey Brin constituyen la compañía estadounidense Google, ese 4 de septiembre del año 1998. Ambos son dos estudiantes de doctorado en ciencias de la computación que se conocen en la Universidad de Stanford y un año después desarrollaron un motor de búsqueda resultado de la tesis doctoral de ambos. Este algoritmo mejora las búsquedas en Internet y todo el mundo lo usa así usted lo niegue. Y un día como hoy fallece Gustavo Cerati, líder de su estéreo, luego de haber estado 4 años en coma y conectado a una serie de respiradores, finalmente fallece en el 2014. El corazón de Gustavo, Adrián Cerati Clark, dijo basta el 4 de septiembre de 2014. El cantante estuvo en coma 4 años luego de sufrir un accidente cerebrovascular en Venezuela. El argentino, que permaneció por más de 4 años conectado a un respirador artificial, dejó un legado musical enorme gracias a su carrera como solista, así como líder de la mítica banda Zoo Estéreo. Cerati había sufrido un accidente cerebrovascular el 15 de mayo de 2010. Finalmente falleció en el 2014. Estas fueron las efeméries para hoy 4 de septiembre aquí en el PBO Digital. Deja sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chao.